Danos Señor la fuerza para ser instrumento de paz y que donde haya odio, sembremos amor. Sembremos amor, que viva por siempre la paz en Nicaragua. Y creo que además ha recuperado parte de su historia, que la habíamos olvidado. Y algunos compañeros se equivocaron tanto que creían que la historia del frente empezaba en el 2007. Y ahora se enteraron que esto no es así hermano. Y algunos incluso tenían manifestaciones de desdén, de menosprecio, hacia todos los sandinistas de lo que hoy se llama el sandinismo histórico. Todos los sandinistas que ingresamos al frente antes de los años 80 y éramos vistos por encima del hombro. Creo que en ese sentido ha sido positivo porque el frente primero ha recuperado sus orígenes, su historia, reconoce a todos según su papel. Y además todos confluimos en el mismo proyecto alrededor de un mismo liderazgo. O sea, Daniel aquí es el líder del frente sandinista, sea de 2007, del año 2018 o sea del año 60. Ese es el líder del frente sandinista. Y todo el mundo confía en Daniel. Y yo creo que Daniel a su vez confía en nosotros por parejo, no hace distinciones. Confía por parejo. Entonces yo creo que lo que hizo, lo que provocó lo ocurrido el año pasado, en mi opinión, es primero recuperar nuestra historia, nuestros orígenes. Segundo, reforzar nuestra conciencia de clase. Y estar claro que nosotros tenemos un proyecto de clase. Nosotros no excluimos a nadie, al contrario a la burguesía. La burguesía excluye a todos los que no son parte de su clase. Nosotros no excluimos a nadie, pero somos los que dirigimos el proyecto. Desde la pobretería se dirige el proyecto político y no al revés. Entonces yo creo que es un reforzamiento de la conciencia de clase, de la conciencia histórica de lo que significamos y de por qué somos sandinistas. Que no es que somos sandinistas por ir a la plaza o por lo que sea. Pues si no, somos sandinistas porque creemos en un proyecto de sociedad. Creemos que se puede hacer ese proyecto de sociedad. Creemos además en la confluencia de todos los sectores con la dirección política de las clases en pobreza. Queda por lo tanto inaugurado desde este momento este complejo de Shell Rechazón. Estamos con la paz, estamos con el amor, estamos con la solidaridad. Queda inaugurado el paso del nivel de Japón. Damos por inaugurado y están las puertas abiertas para el pueblo del Estadio Nacional Denny Martínez. Quedan inaugurados los 11 Juegos Centroamericanos en nuestra parte. Carretera que une por primera vez la historia. El Pacífico con el Caribe. La estamos inaugurando el día de hoy. Ahora es la hora de abrir la puerta y aquí hemos venido a abrir la puerta del hospital. Alejandro Valdas Conal. Los primeros proyectos eólicos que se instalan en Nicaragua son a partir del regreso al gobierno del Frente Sandilista de Liberación Nacional. Damos por inaugurado este complejo deportivo a Alexis Arguello. Estos son cantos de vida y esperanza para la juventud, para las familias nicaragüenses, para el pueblo nicaragüense. Nosotros recibimos esta obra en nombre del pueblo nicaragüense. Es un regalo navideño para el pueblo nicaragüense. Seguimos en la lucha para alcanzar nuevas victorias aquí, gracias a esa conciencia cristiana, socialista y solidaria. Ni nos vendemos, ni nos vendemos, ni nos vendemos, patria libre.